Antes de hablar del debate, o justamente por el debate, vamos a preguntarle al bestseller Juan Bautista Joffre ¿Qué pasa el domingo? ¿El domingo? Sí, porque el debate de ayer, de un modo u otro, ha contribuido, no sé, quizá a esclarecer la mente de alguien y la gente va a votar y va a decidir. ¿Vos cómo ves la situación? Yo tengo la impresión de que va a ganar Macri. Lo importante sería saber o conocer por qué porcentaje va a ganar Macri. Porque no es lo mismo un Macri que gana por 54 a 36, a que gane por el 50 a 46. Yo creo que... Pero eso es simbólico. No, no es simbólico, es la palabra del presidente que ha logrado tener o sacarle 15 puntos de ventaja a su competidor. Después podemos decir que es simbólico porque el parlamento está ahí. Ya está hecho, por eso. Pero, hablemos del parlamento. Vos hablaste recién de una cosa muy interesante que es esa suerte de ley de lucha contra la corrupción y bonadillo. Y yo te recuerdo que anoche, dentro de las tantas cosas que dijo Scioli, es que él era un respetuoso a la justicia. Cuando todo el mundo sabe, porque lo hemos leído en los diarios, especialmente en algunas brillantes columnas de Carlos Pani, que el señor Scioli era el operador de Cristina ante la justicia para que no investigaran el tema de Otesur y desplazara a Bonadillo. O sea que esta ley, con Bonadillo como estrella, o este juez estrella, se daría ante la victoria de Macri. Bueno, como vi lo de anoche, coincido con vos, el escenario estaba muy oscuro. Yo creo que la iluminación de Scioli lo hacía tener como una suerte de piñón fijo, porque tenía algo acá en la nariz que... Parecía que tenía un apósito. Alguien debió haberle dicho esto, por lo menos en el segundo bloque. Yo lo vi a... ¿Una conspiración de Clarín, esto? No, yo lo vi a Scioli, que entró como un tanto amuchado, ¿no? Me hizo acordar mucho a Jimmy Carter en su debate con Ronald Reagan. Porque Ronald Reagan entró con esa seguridad que él tenía, esa excelente comunicación que mantenía. Y entró y empezó Jimmy Carter a hablar y le imputó a Ronald Reagan una serie de ideas que Jimmy Carter creía que Ronald Reagan defendía. Sobre el Medicare, la situación de la seguridad social. Y entonces Ronald Reagan lo miró y sonriente le dijo, ¿cómo? ¿Otra vez vas a empezar con eso? Y saco este tema porque en estas últimas horas he visto decir que Macri estuvo muy soberbio y vanidoso. Yo creo que estuvo muy firme, simpático, por lo menos en los dos primeros bloques. Y yo diría que Scioli le tiene que agradecer a Macri. Le tiene que agradecer a Macri que haya estado parado ahí. Porque tanto Macri, pero especialmente Massa, con la victoria en el 2003 en la provincia de Buenos Aires, pararon el proyecto de reelección presidencial de Cristina Kirchner. Sin duda. Al no salir de eso, Scioli estaba ahí. Perdón, Scioli estuvo en ese proyecto y se bajó el último día. Sí, se bajó. El último día se bajó. Cuando él dice, vos venís a discutir con un gobierno que se va. Scioli es el gobierno que se va. Porque durante 12 años fue cómplice silencioso y alguna tajada importante obtuvo en todo esto. Por lo tanto, él no es el cambio. Acá hay una situación en donde la gente después de la primera elección, en donde gana Scioli por dos o tres puntos pero pierde la provincia de Buenos Aires, que es su provincia, ahí como me encontré esta mañana con una joven amiga de la infancia, que me dijo, trata ahí una suerte de alegría, hay un optimismo en la calle que antes no había. Y ese optimismo y esa alegría quizás sea porque, o es, porque va a haber un cambio. Y ese cambio a Macri. Y te lo está diciendo alguien, que como ya sabés, porque lo he dicho acá, yo no voté por Macri en la primera vuelta. Ahora, Juan, vos de un modo u otro has estado vinculado al peronismo. Sí. El peronismo en este juego, ¿qué rol tiene? ¿Qué participación tiene? ¿Con qué se identifica? Porque yo no pude identificarme con el Scioli que he conocido desde hace 30 años. Tampoco del todo con el Macri que he conocido desde hace 30 años. Pero Scioli era una persona que hasta físicamente estaba cambiada. No solo por los tics, cosas que yo no le había visto nunca, por los nervios tan particulares que tenía. El peronismo está en una situación parecida. Bueno, el peronismo, no lo digo yo, lo ha dicho en su momento Hugo Moyano, que es el secretario general de la CGT, es una cáscara vacía. Por lo tanto, después de esta elección, habrá de iniciar un gran debate interno. Y creo que ahí va a tener un papel importante, uno, y uno será de la sota. Después no sé qué hará Massa, porque Massa, en cierta manera, había tomado distancia del peronismo. Pero para este domingo, ¿qué rol juega el peronismo? ¿Va a ir a votar? ¿Va a acompañar? No, yo creo que la fórmula que dio Luis Barrio Nuevo en esta silla, en esta misma silla, de que voto por Massa, pero si no entra en el balotage, no, voto por Massa, pero si no entra en el balotage, yo voto por Scioli, porque es peronista, eso no se va a dar. Yo creo que el gran votante de Massa va a votar por Massa. Ahora, si aceptamos que gana Macri, Macri no va a poder gobernar solo. ¿Con quién va a gobernar? Bueno, yo te diría que esa famosa ley de lucha contra la corrupción, que tiene a Bonadio y a otros juristas en... Y a los radicales. Sí, y a los radicales se está conversando con Massa. Va a tener que haber algún tipo de diálogo. Y el mejor diálogo que puede tener hoy en día Macri va a ser con Massa. Ahora, supongamos que en el Parlamento pasa eso. Es bastante complejo hacia el futuro que un señor solo, porque no hay más partidos en la Argentina, cuestión que hablaré después con alguno de los otros invitados, tiene la capital federal, la provincia de Buenos Aires, la nación toda y alguna otra provincia perdida. Y de gas, además, un aura victorioso y sobrecogedor de la Argentina. ¿Y por qué? Porque el 50% del país está en contra. Decime, ¿y Scioli no es un señor solo? No. ¿Me puede decir? No, no, perdón. Del bloque peronista, o del Frente para la Victoria que va al Parlamento Nacional, ¿cuánta gente tiene Scioli? Del bloque en la provincia de Buenos Aires, ¿cuánta gente tiene Scioli? Bueno, tampoco. Scioli no sumó gente. Scioli jugó siempre a ser una estrella ahí arriba, pero nunca bajó al barro de los comités o de las unidades básicas. Parecía que iba a gobernar con los gobernadores, con los Fioja, con los Urtubey. Ahora ni siquiera eso. Bueno, Urtubey no ha firmado hoy la solicitada de apoyo a Scioli, junto con Randazzo. Con Randazzo. Y Randazzo sigue en el gobierno, ¿no? Hay cosas que extrañan, yo quiero hacer una revelación, porque... Bueno, para eso te trajimos. Bueno, hay cosas que extrañan, porque anoche el señor Scioli quiso hacerle una zancadilla a Macri con el tema de los derechos humanos en Argentina, para ver qué opinaba él sobre la verdad, la justicia y la memoria. Que en el fondo es esta monserga que viene repitiendo Ebe Bonafini, que trató de hijo de puta el otro día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la señora Carlotto. Yo te quiero recordar que en el año 75, uno de los hermanos de Scioli fue secuestrado. A partir de ahí... Perdón, no por los militares. En el año 75 había un gobierno constitucional en la Argentina. Pero digo, pero bueno... Estaba la señora de Perón. Pero perdón, pero lo pudieron haber secuestrado también alguna banda militar. No había bandas militares en el 75, Roberto. En el año 75 fue secuestrado un hermano de Scioli. Pepe Scioli. Y ahí nació un connubio, un matrimonio, de la familia Scioli con el 601. No hubo familia que haya colaborado tanto con el 601 como la familia Scioli. Entonces yo diría que hay que tener más respeto. No tirá ese tema porque cree que con eso le decía Macri, él es la derecha. No, no es así. Es más, hay una tarea muy delicada que un señor cumplió por pedido del papá de Scioli a favor de Daniel Scioli, pero esto fue después del golpe. Ese que cumplió la tarea está en Marcos Paz. Y aquí le mando un saludo. Está en Marcos Paz. Estás hablando de un militar que está preso. Sí, sí. Del proceso. Del proceso. Entonces, más respeto, más silencio. No está en la agenda este tema, no se discute. Pero eso se lo tiró para ver si Macri mordía. Y Macri, la verdad, que hoy todavía ese tema no está en la agenda. Va a estar en la agenda, seguramente, cuando los políticos debatan las palabras del presidente de Francia de hoy. De destruir al terrorismo islámico. Yo te recuerdo que en el 75 se habló de aniquilar a la gente. Exactamente. Y hay mucha gente que todavía está presa. Pero a vos no te gusta la historia, así que hablemos de lo que vos quieras. No, pero la historia ahora vuelve en forma muy particular sobre la vida cotidiana. Muy particular porque hay 90 días de excepción en Francia. Pueden entrar a tu casa y por ahí consideran que vos tenés alguna relación o sos pariente ideológicamente de un terrorista y te detienen. Bien, volvemos a la época de Argelia. A pesar de que los franceses durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo que todo era diferente. Y falta de gol. ¿No? Pero de gol era otra clase de persona. En fin, gracias Juan. Espero que les haya sorprendido, como a mí, la revelación que ha hecho nuestro invitado. Y los invito a seguir con este tema del ISIS y el terrorismo islámico, con alguien que verdaderamente sabe muchísimo más que nosotros, que viene de Europa justamente y que se ha especializado en todo este tema del islamismo fascista, que debe ser islamismo comunista también, aunque no está en su libro. Porque finalmente los dos regímenes mataron muchísima gente. Pero independientemente de eso, Pilar Rahola nos va a iluminar sobre eso y un poco más sobre la Argentina. Porque también la Argentina, en ese mundo, ha tenido algo que ver. Y si ustedes no lo saben, ella se los va a contar. En un minuto nomás, con esta catalana dulce por momentos y verdaderamente belicosa, por lo menos con Cristina, en otros. Pilar Rahola. Gracias Juan. Gracias.